Vamos con el momentazo del día Porque hemos tenido mucho Pero hay uno que cuando le ponen la esposa, ¿no? Sí, a ver, póngalo por favor Su señoría, ¿sería posible otorgar dos minutos para que se pueda desalajar de un par de... Por supuesto Desalajar, sacar reloj Ahí está la jueza Leighton Yo quiero como una laminita, una polera con ella Entran los funcionarios de gendarmería Ahí está Luis y Juan Pablo Luis haciéndose como más el viejito, ¿no? Pasó de canchero a... Se puso de moda hace unos años, va a hacerse el viejito Y ahora, bueno, claro Ahí está la jueza, que en este momento es la gran protagonista ¿Cierto? Va a ser, digamos, carátula de polera, tazones Y ahí está, ahí está, el momentazo del día La imagen del día De años, de décadas Se va para adentro, se va para adentro, no sabemos cuánto tiempo No, no, hasta el 12 de septiembre Es una audiencia para determinar si Luis Hermosilla sigue en Santiago 1 Que es una cárcel de alta seguridad, en teoría O si se va Capitán Llamer La apelación respecto de la medida de prisión preventiva Que es una medida cautelar personal La pueden presentar los abogados en cualquier momento de la causa En cualquier momento y las veces que quieran Sí, como lo de Daniel Jaume Exacto ¿Le ha ido mal a Daniel o no? Sí, y a este, mira Mientras uno está dentro, el otro también Ah, le ha ido mal a Daniel Oye, no, pero acá lo importante Yo voy en la misma línea que la Nati Acá hay que celebrar que un poderoso cayó Y ese poderoso, siento yo, que no tiene color político Entonces, si nos queremos tirar el muerto entre nosotros Ya, tiramos el muerto Dale, lo recojo Pero yo tengo declaraciones de Luis Hermosilla que dice Fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista En la época de Pinochet Fui jefe de la partida de la inteligencia del Partido Comunista A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, muchachos, respeto Yo sé, yo sé A ver, muchachos, yo sé Yo sé cómo se viene el cassette de lado y lado Por eso A ver Te lo respeto, sí Amiga, respeto Después te lo de pancho Vamos acá Por favor, lo he hablado otras veces esto de la amiga Amiga tuya ni cagada Por favor Ya, 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 tranquila, Verónica No, pero no me digas amiga Pero no me digas amiga Porque no soy tu amigo Pero que, a ver Ya, ¿cuál es su nombre? Vas a seguir Verónica, Verónica ¿Ya sabes? Por favor Verónica Amiga de gente como usted Verónica, amiga mía Fui 15 años dirigente clandestino Oye, pero ya, pues Verónica, le pido No, no Le estoy pidiendo respetuosamente a esta persona Pancho, le están pidiendo A ver, Pancho, le están pidiendo que le diga a Verónica No, no, no me hagas tranquila Porque tú me estás provocando Te he pedido tres veces Que no me digas amiga Insiste Por favor O sea, corta No tienes neurona No escuchas Te falta el oído ¿Qué? Inti quiere decir Vamos para este lado mejor Pero ya, pero que No, 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 no Inti, vamos para acá No, no, no Inti, vamos para acá No, no, no Pero es que para, güey Muteame el lado derecho Te ruego, para De verdad Verónica, muteame a Verónica Y muteame este lado Inti, a ver, a ver, a ver Yo creo que hay algo que no Muteeme todo A ver, Inti, a la banca Mira, hay algo que no se puede A ver, a ver, parame todo Parame todo, parame todo Parame todo ¿Te pasa? Parame todo Pancho, Pancho Muteame a Pancho Muteame a Pancho Muchachos, por favor Queremos debatir Queremos escuchar Si le está A ver, Pancho regó No, no, no A ver, calma Si le está diciendo No me diga amiga Y le dice cuatro veces amiga Está bien, está bien Si le dice dime Verónica Y le dice cuatro veces Vero Y se enoja Verónica ¿Qué quiere? No, no No me va a enojar, por favor Está bien, pero Gonzalo No, no, vamos a seguir poniéndole pausa Que se me está saliendo un poquito A ver Verónica, Verónica Verónica Está bien Mara, muchachos Por favor Les voy a dar la palabra a todos, muchachos Yo sé que vienen con muchas ganas Les voy a dar la palabra a todos, muchachos A ver ya Inti, a ver Inti después vamos para acá Inti después voy para allá Mira Gonzalo La situación es la siguiente El ex ministro de Sebastián Piñera Gonzalo Blumen ¿Ya? Señaló categóricamente Y dijo en un libro Que él mismo escribió Que quien había sido parte del gabinete De Sebastián Piñera Era Luis Hermosilla Eso quiere y vincula directamente A Luis Hermosilla Con un gobierno Que es de derecha Y hoy día tienen que hacerse cargo Vemos como la UDI hoy día quiere Desentenderse de este vínculo Con Andrés Chadwick Y quieren hacernos creer Que la UDI no tiene nada que ver con Chadwick Y eso es lo que no podemos permitir Tienen que hacerse cargo Ya, da claro su punto Ya, Pancho Rego Gracias Gonzalo Mira Yo creo que acá lo que tenemos que hacer Es ponernos un poquito de acuerdo En que cuando cae un poderoso Es importante entender Que cayó un poderoso Si eso es lo relevante Porque declaraciones Vamos a ver por montón A ver ¿Fue abogado de Andrés Chadwick En la acusación constitucional? Sí ¿Está acreditado en el juicio De que trabajaba Y tenía sociedad de techo? Sí Está acreditado Y Andrés Chadwick lo reconoció Que le pagaron 190 millones de pesos Por informe en derecho También está reconocido Es más Andrés Chadwick en su declaración Dice sí Y acá tengo las boletas Y lo ingresé a mi declaración Dispuesto a la renta Está todo en norma Si yo encuentro después declaraciones Este hombre fue abogado de Chadwick Sí Mano derecha del pinerismo Al mismo tiempo que fue Abogado del hombre más importante Del frente amplio Que es Miguel Crispi Entonces De verdad Si vamos a caer en la pelea chiquitita Yo te diría Que es un poco ridícula De ver A quién le tiramos el muerto Si querés déjamelo acá abajo Dale Yo le tiro tierra encima Ningún problema Pero si te querés desligar Una persona que tiene vínculos Con todo el aspecto político Que defendió al jefe Del segundo piso de la moneda Al mismo tiempo Que defendió la mano derecha De Sebastián Piñera Es porque realmente Tú estás metido En la política chica Pero vamos más allá Porque vamos más allá Que termine Que termine para que siga Todo el programa acá Claro Amigo Pues yo siempre sigo en el programa Amigo A mí me gusta esta dinámica Me encanta Entonces Creo que es patudo Intentar tirarse el muerto De un lado para otro Cuando acá lo que deberíamos Estar conversando Es que un abogado Destacadísimo de la plaza Con vínculos transversales Jactoso De ser miembro De la inteligencia Del PC O de defender A la mano derecha Sebastián Piñera O de decir Que había que poner 40 ucranianas Dos polacas Treinta rusas Quién sabe cuánta mina O las roquitas ¿Cierto? Cocaína Para que lo entendamos Es que no sé si es tú Porque Amigo No entiendo esa jerga De verdad Le juro que no entiendo esa jerga Qué nivel de conocimiento Acá Nos hemos visto Un poderoso Con vínculos con padres Pero es que con todo El aspecto político Aspecto judicial Designación de jueces Directores De la policía De investigaciones O sea De verdad Hoy día estamos viendo Que cada un poderoso Poderoso Entonces cuando Yo la única crítica política Que le voy a hacer El panel de frente Cuando entiendo Que hay un argumento serio Porque lo de tirarse El muerto Esos pagados Los chicos Es decir que la justicia Tiene sesgo de clase Y lo de Blumen No lo es Sí también Te lo sumo Amigo Ni un problema Y de hecho voy para allá Cuando tú analizas la justicia Cómo ha actuado Con los de mi sector político Donde yo siempre le pongo El pecho a las balas O sea Karen Rojo condenada Tronco Torrealba Prisión preventiva Hoy día con arresto domiciliario Katy Barriga Debería estar con prisión preventiva Y estar con arresto domiciliario Por enfoque de género ¿O no? Jaime Orpi De este sector también Al frente a quien tiene Al emblema de la corrupción A nivel municipal Daniel Jado Cinco delitos de imputado Hoy día con prisión preventiva Intentando sacársela Por todos lados Y los tribunales que dicen Usted está preso Porque hay indicios Más que claros De que usted cometió el delito Entonces Si vamos a ser ser serio En esta pasada de verdad Los políticos Que queremos cuidar a Chile Reconozcamos la labor De esta jueza Hagámoslo un altar A esta jueza Reconozcamos la valentía De esta jueza Porque esta jueza Hoy día pasa la historia A ver Eugen Me ayuda por favor Ponemos los tentáculos De Mosilla ¿Cierto? Los vínculos A ver Póngame ahí Alguna graf Ahí está Hoy día saltó el nombre Acaba de asumir Para que separemos las aguas Vamos a trabajar Vamos a trabajar en hacer Matus Al Jorge Abbott Sino que también Al fiscal Guerra 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 Entonces yo me pongo a pensar O sea Si le damos la vuelta al asunto Y vemos que De alguna manera Estamos tomando conocimiento De que había relación Entre el ex fiscal Guerra Y Andrés Chadwick Podríamos decir Que en algún momento Podríamos haber tenido La razón En haber presentado Esa acusación Constitucional En contra del fiscal Rocío Cantuaria Le quiero preguntar algo A ver Esto le van a tirar Tierrita Y lo van a tapar Como algunos casos Que hemos visto anteriormente Soquimich por ejemplo Que ahí caían todos también Y lo taparon por eso Porque se ponía en riesgo La democracia Escuché una vez que No de verdad Se ríe Verónica Pero en un momento En una conversación Escuché Había que taparlo Porque se ponía en riesgo La democracia Acá Esto es más o menos parecido Aquí caen todos O sea De varios sectores Yo espero Que caigan todos Y que se dé curso A investigaciones Paralelas A este caso Particular Porque hay mucho Que investigar Con las 700.000 páginas De Whatsapp De Hermosilla En el caso Soquimich Y aquí hay un tema Con el daño institucional Porque Porque los mentirosos Patológicos Y los delincuentes Son los que están Metidos Enquistados En la cloaca Institucional Muchas veces Y no la institución Propiamente tal En el caso Que tú planteas Gonzalo Soquimich Lo que sucedió Es que No se Querelló El servicio De impuestos Internos Que es la institución Que debía Querellarse Para que la investigación Tuviera algún resultado ¿Te fijas? Entonces Yo voy con un poco Más de cautela Aún cuando Me siento aliviada Por la resolución De la jueza Leiton Pero voy con un poco Más de cautela Porque espero Que no pase Lo que tú dices O sea Yo espero Que se abran Investigaciones paralelas Para que sea De verdad Caiga quien caiga Y que no sigamos En la línea De las mentiras Como hemos visto aquí Que una vez que ya Se comprobó A través de una declaración O reconocimiento Que estuve Que lo llamé Que no se que No hayamos enterado Porque antes Estaban todos callitos Mara y después Voy contigo doctor Mira Seguir lo que pasa Y aquí es donde Hay que tener cuidado Y aquí le quiero hablar A la ciudadanía Mucho más que A los paneles de acá Esto es un caso Que es gravísimo Que daña nuestra Institucionalidad Por todos lados Si nosotros Desde la sociedad civil Nos quedamos En el discurso De los políticos De tratar de agarrarse Quien saca un rédito acá Esto no se va a solucionar ¿Por qué? Porque cuando estén Todos metidos Efectivamente Lo van a tapar Entonces La lucha Que hay que hacer acá No es este argumento Que se está dando Es que aquí está Mala derecha Que lo escribió Blumen Que lo escribió El de izquierda Que lo escribió de acá Esto es mucho más grande Que todos los que estamos Sentados aquí en el panel Son personas Que nosotros ni entendemos La cantidad de redes Y tentáculos de pulpo Que hay Ni personas De las distintas instituciones Del Estado Como Servicio de Impuestos Internos Están metidos Coimeados O sea Acá si no logramos Limpiar esto Desde la importancia clave Hay que ir con todo Y limpiar todo Hay que ir con todo Porque si uno Empieza a narratar De sacar réditos políticos Esto va a terminar Igual que se cueve Tratando Ah bueno Pero es que ahora Aparecieron unos Míos Entonces nos vamos A quedar más piola Yo creo que lo que va Lo que va pasando Y lo que va a pasar Siempre es que Cada sector En la medida que Se van saltando cosas Uno va llevando Agua a su molino Y eso es parte Pero por eso Pero por eso Esto no puede ser Una discusión Exclusivamente Desde la perspectiva De los políticos Tiene que ser Una discusión Institucional De que aquello Se está haciendo un daño A la institución De la nación Que es brutal Yo te entiendo Lo que dices tú Pero de todos los sectores Los políticos tratan de llevar Agua a su molino Por eso Pero es que ahí Ahí donde está Ahí donde el error De cómo se da la discusión Bueno y eso pasó Con Chicardini Y Manucheri Que los diputados Que son parte De la querella Son parte de la querella Han estado todos los días Ahí Que están en contra De Manucheri Fíjate que una de las cosas Que decía Chicardini Con Manucheri Lo más curioso Es que no había Más diputados Ni gente que nos quisiera acompañar Porque dice Que recibieron presiones De su propio sector Para quedarse callados Esto está podrísimo Mal A ver que más tiene Euge por favor Habló el presidente De la república Y voy contigo doctor Perdón doctor Boric valora Prisión preventiva Para Hermosilla Qué bueno Que los que se creían Poderosos Vayan también A la cárcel Doctor Una cosa que No dijo nada Que se dice Muy al vuelo Al vuelo Respecto a Lucho Es que él era Militante Del partido comunista Él entró Él tiene Cumplió Tuve cumpleaños La semana pasada Luis Omercía Estaba en la corte Cuando fue de cumpleaños Saludo a Luis Cumplió Cumplió 68 años Cuando Tenía 14 años Comenzó a militar En la JCC Todavía en tiempos De democracia Antes que venía La dictadura Y cuando entró A la universidad A la católica Se hizo íntimo De Chadwick Y seguidores Asiduos De su profesor Jaime Guzmán Hermosilla Y Chadwick Chadwick es uno de los fundadores Del gremelismo De la UDI Están al centro De la creación De lo que es la derecha 45 años después Entonces hablar Y lo otro Que quisiera decir Ojo Con esto De que el hijo Yo no soy De Frente Amplio Entre comillas Ojo con eso Que el hijo De Hermosilla Es del De que lo que es De Frente Amplio No sé Bueno Frente Amplio Lo que sea Ojo Porque cuando entramos En la discusión De los hijos De Nos metemos En un rollo grande En el cual Algunos panelistas Que están al frente A fecha de avisarle Pégale un llamado A la Antonia Orellana Para avisarle El tema de los hijos Yo no te he interrumpido No te estoy Pero resulta que En el panel de al frente Hay un techo de vidrio Respecto a ser Hijo O hija De un funcionario De la dictadura Ojo con ello ¿En nosotros? Sí ¿Quién es nosotros? Sí ¿Perdón? ¿Quién es nosotros? Designado alcalde ¿No? ¿Pero quién es nosotros? ¿Quién? A ver ¿Quién tenemos nosotros Que ver con la dictadura? A ver ¿Qué querés? Tomatelo Silencio No, es que está dura Por favor, dígame Yo me gustaría saber ¿Quién quiere seguir doctor? No, es que guía Cualquier habla cualquier barbaridad Y pasa piola Ya, ya A ver Sí, lo mismo decimos nosotros Emadual, ¿usted quería decir algo? ¿Quién habla cualquier barbaridad Y pasa piola Bueno, mis hermanos chilenos Viendo esta situación tan delicada ¿No? Decirles que Están siendo testigos De lo que nosotros en la Argentina Denominamos la casta Y acá yo no vengo del futuro Gonzalo Vos fijate Este latiguillo que yo he dicho tantas veces aquí Porque Están descubriendo algo impresionante Nosotros en la Argentina Hemos descubierto El comportamiento de casta Que tiene la oligarquía política Estamos descubriendo hoy El comportamiento de casta Que tiene el monopolio mediático Los medios tradicionales Los medios hegemónicos Pero ustedes están descubriendo Al mismo tiempo El poder de la casta judicial Y en eso se nos están adelantando Así que presten atención Y después adhiero a todo lo que acá dijo Mi camarada Mara ¿Casta judicial? ¿Casta judicial? ¿Política? Ya podemos salir Gonzalo, por favor Yo quiero irme un poquito A lo que fueron los antecedentes Del caso del día de hoy De lo que hizo la jueza Porque lo que hace la jueza Es lo más importante No meterme nuevamente en el barro De donde es O el hijo de quien A quien le importa De donde el hijo de Hermosilla ¿Cierto? A quien le importa Si quiere militar En revolución democrática Me da exactamente lo mismo ¿Por qué la jueza Decreta la prisión preventiva? Por tres elementos en particular Y esto creo que es gravísimo Primero para el éxito De la investigación Segundo para la seguridad De la sociedad Lo que la jueza dice Es que Luis Hermosilla Junto a Leonarda Villalobos Después les voy a contar Por qué le decía Meonarda Es un datito Que me llegó hoy día Y tercero Porque la libertad Puede ser Un peligro de fuga Hay algo que dice La jueza en particular Que a mí me llamó Mucho la atención Porque ella argumenta Que es indispensable Para el éxito De la investigación De la prisión preventiva Por dos cosas en particular Alterar prueba Y se lo dice Textual En su cara Y segundo Inducir testigos La jueza Habiendo escuchado Y no haberlo borrado Y no haberlo borrado Entonces la jueza dice Ni eso te creo Ni siquiera eso te creo Hay un audio que decía ¿Hay un audio que decía Como irse a Jamaica Estaba lleno Estaba lleno En todo el lado Y esto sucedía En la sala del lado Caso facto Toppelberg Reconoce Que filtró El audio Entre Hermosilla Sauer Y Villalobos Toppelberg Sería el hombre Que Porque Villalobos Leonarda Villalobos Habría entregado Ese audio Digamos A un fiscal Pero Toppelberg Se lo entregó A la fiscalía Y se lo entregó A un medio De comunicación A la CMF Y a CIPER Toppelberg Pancho ¿Por qué le decían Leonarda? ¿Cómo decían usted? Esperate Es que me llegó De una fuente Muy muy Ustedes saben Que Leonarda Trabajó En el Ministerio De Educación Y en el Ministerio De Educación Trabajaba En un área En particular Que se llamaba Centro de Perfeccionamiento Experimental De Investigación Pedagógica El C-P-E-I-P C-P-E-I-P ¿Cierto? Pero ¿Puedo seguir? Por supuesto Te doy permiso Muchas gracias En una taza Esto es medio rasca Pero Que me llegó Y me llegó Una muy buena fuente Le dicen Leonarda Dígalo en buena manera Para que no me banen Para que no me lo bajen No estoy de acuerdo O sea Si yo Cuatro años decir Porque ya sabemos Lo que podemos decir Había una tacita De una colega No era una Marley Coffee Sino que era una tacita De una colega Con las imágenes De su familia Ah Qué bonito Bonito Lindo El regalo del día El papá probablemente Lindo Le hizo pipí encima No como que es Como una magia negra Que No Amigo Tenía ganas Y no encontró una pelota No Fue una forma De molestar a su colega Y de ahí Que es bautizada Meonarda Meonarda Chuta A ver Hasta fino Ya Elegancia Tiene más Tiene Tiene Rocío Rocío A ver Rocío Yo que Quiero agregar O complementar A lo que estamos hablando De Hermosilla En que Cuando las personas Están privadas De libertad Creo que aquí Tenemos dos caminos O que va a cantar Como Gardel Disculpándome A Gardel Digamos Por favor Discúlpame Emanuel Pero que Que va a cantar Y que va a Involucrar Probablemente A muchas más personas O Que va a evaluar Y va a hacer Control de daño Y la cuestión Puede morir aquí A ver Repíteme esa parte Yo creo que Tú lo deslizaste Gonzalo Hace unos minutos Pero creo que O nos vamos a enterar Por las declaraciones Privado de libertad O sea No es menor Están sometidos A un estrés Importante Digamos Que puede involucrar A más gente Y llevarse a cabo Distintas investigaciones Por otros delitos O puede hacer El control de daño Y decir ¿Sabéis qué? Evalúo La jueza No, estoy hablando Del señor Cloaca Estoy hablando de Hermosilla Privado de libertad Y decir ¿Sabéis qué? Hasta aquí nomás llegamos No voy a seguir Embarrando a nadie Y me hundo Me voy preso solito Aló, 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 soquimits Me voy preso yo Oye, tengo familia Tal vez pueden Pueden colaborar La gente Los poderosos Que están involucrados No sé Si yo creo que Esos dos caminos Hay que estar atentos A lo que pase En la siguiente semana Me gustó eso Repíteme la tesis Aquí existe la posibilidad De que Hermosilla Digo Diga ya Me hundo solo con esta Me quedo callado Hasta aquí llegamos Voy a recibir mucha presión Y voy a salir en algún momento Y salgo en siete años Cinco años más Pero me hundí solo No voy a involucrar a nadie más Y hago un control de daño Colaterales Mentales Esa puede ser un camino Un vis a vis La dominical Claro, claro Me quedo con esa Y el otro camino Es que siga esparciendo Agua servida A todo el resto Que probablemente Está involucrado Por la cantidad De mensajes De texto Que tiene su teléfono Espérame, espérame Y además quiero agregar Que Gonzalo Es un cobarde Y te lo digo En tu cara Porque lo que acabas De hacer Diciendo Aquí no Este Gonzalo No sé cuántini Vas a ir a lupa Sí, porque hizo Una referencia A que ustedes A lo Y que no vamos A hablar de la familia Yo soy hija De un ex alcalde De Talcahuano Con el que solo siento Agradecimiento Por la comuna Y así lo respaldan Los vecinos de Talcahuano A los que les mando saludo Y orgullo Por él Así que Gonzalo Cuando tengas algo Que decirme Dímelo a la cara Y no seas cobarde Porque lo que tú hiciste Es de mala fe Designado por Pinochet Designado por Pinochet ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de decir eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tu papá fue designado por Pinochet En dictadura Y no encarando Y cobarde Y no decir Lo que acabo de decir Y cobarde Eso es de cobarde Si lo dice a la cara La Rocío te puede contestar Y decir 23 de marzo del 81 Lo cobarde es la forma Que lo hiciste Estuvo a cargo En la comuna Hasta el año 88 Hasta el año 88 Fue alcalde Cuando pareciera Que ganó el no Y algo cambió en Chile Pero estuvo del 81 Al 88 Designado por Pinochet ¿Pero por qué atacar A la Rocío? No la está atacando El mandato Justamente del panel Se comenzó a hablar Acerca del hijo de Borcilla ¿Qué tiene que ver El hijo de Borcilla En todo esto? Eso mismo es Ese es el punto No me lo dijiste a la cara Eres un cobarde Eso es lo que eres Un cobarde ¿Sí? Mira Yo dije precisamente Lo contrario Precisamente lo contrario Entonces No es lo que escuché Si tú vienes con algo Preformateado Está bien Pero Amigo Rocío Te quiero decir esto Mira así Súper simple A los barelos Párate Hace el show En caray Pero de frente Mira A mí no me gusta Tu papá por esto Pero esa copartilla Tiremoslo al aire El planeta al frente Compadre Pantaloncito Volvamos al caso Hermosilla A ver Hablando de redes Párate 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 Aquí Aquí es importante Hacer un detalle Acá Acá en el caso De Hermosilla Todavía Estamos viendo las redes No hay nadie condenado Entonces Todos de los que estamos hablando Así como Su hijo Están formalizados En relación Su compañero de universidad Es relación Su compañero de trabajo Es relación Estamos viendo las redes Hasta ahora Todos están involucrados En conocerse Ahora hay que ver Quienes son culpables De ciertos del hijo Pero es que Pérate Pérate Entonces No podemos decir Como Ah no Ahora Es que no hablamos Del hijo acá No hablamos Del amigo acá Pero si hablamos De este acá O ponemos Las mismas reglas Para hablar de todo el mundo O no No podemos hacer Todo el estado De la forma Que hablamos Lo que pasa Es que acá Perdón Lo que pasa Es que acá Acá hay un mecanismo Muchachos Aguantemos un poquito Mutame Mutame a todo Déjeme Verónica Verónica Aguanta un poquito Me estoy escuchando Acá lo que pasa Es que yo entiendo Que de un lado Quieren tirarse el muerto Tirárselo para acá Tirárselo para allá Porque esa es la clásica Que vemos siempre Pero acá Acá hay un mecanismo Y esto Y esto Y esto ha sido De toda la vida Muchachos Y de verdad Abran los ojos Abran los ojos Esto ha sido De toda la vida Meten a la señora Meten al hijo Meten al primo Meten al sobrino Y se la llevan Con carretilla Y eso ha sido siempre De todos los lados Muchachos No todos De todos los lados Pero esto es una señal positiva Si Se fue para adentro No sabemos por cuánto Pero ojalá que sea El mayor tiempo posible Muy cortita Me tocó revisar mucho el caso Te acordás que hace 5 días Te dije Ojo esto va a durar 4 o 5 días 5 días fue la audiencia De formalización Todos los alegatos Es echándose la culpa Entre ellos Luis Hermosilla Responsabilizando a Leonardo De Villalobos Leonardo De Villalobos Responsabilizando a Luis Hermosilla Luis Angulo Responsabilizando a Luis Hermosilla Y haciéndose el lar Respecto a lo que él hizo Pero todos llegan A un solo punto en común Echarle la culpa al contador Conta al señor Pérez Que no está formalizado Es que ellos tienen responsabilidades penales Pero que no está formalizado No es parte del juicio Y todos le tiran en la pelota a él Ojo que ese señor Pérez Si alguien tiene que arrancar del país Parece que es él Porque se le dice Mira, a propósito de este caso también A propósito de cómo construimos institucionalidad Yo pensaba Hoy día Al igual que el caso Penta Al igual que otros juicios Digamos Incluso este No nos hemos enterado Porque las instituciones funcionan Nos enteramos Porque hay uno que se pica Que se enoja Que quiere hacer un acto Para embarrarse al otro O sea Algo pasa Porque yo pensaba A cuántos comerciantes De mi comuna O de los aledaños Que conversaban Antes de entrar al panel Va impuesto interno Y lo fiscaliza por la boleta Porque vendió el yogur Y el kilo de pan Y resulta que pasaban Y pasaban Y pasaban facturas falsas Y la institucionalidad No lo alertó Entonces Más allá De lo Como se desencadena En estos casos ¿Cuál va a ser entonces La fe que tenga Ese pequeño comerciante En pagar su IVA Cada 10 de cada mes? ¡Ni una! Entonces Ojo aquí ¿Por qué no seguimos ensañando Con los chicos Con los que cumplen las reglas Con los que viven de su trabajo Y se nos pasa así Por la punta de la nariz Todas estas cosas Porque te la ponen ahí Por perguentir Y se la ponen ¡Ya!